... Lunes 25 de noviembre, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a Revista de Prensa, al espacio que, como saben, dedicamos a la lectura y comentario de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba Diario, Córdoba ABC y Diario El Día. El lunes y, por lo tanto, como ya sospecharán, temas propios y temas variados en las agendas y en las primeras planas de los periódicos. El diario Córdoba abre a cinco columnas con el Congreso Regional del PSOE que ha elegido a Susana Díaz, secretaria de este partido. Dice este periódico, Susana Díaz logra que el PSOE se encomiende a Andalucía. La dirigente socialista apela a la unidad del partido al cierre de un congreso que ha apuntalado su liderazgo. Rubalcaba ignora los mensajes de renovación y afirma que Susana tiene poderío. Esa es la palabra que la representa. Ahí en la foto que están viendo, una foto que sirve la agencia F. Susana Díaz y Pérez Rubalcaba saludan a los delegados en la clausura del Congreso Socialista celebrado este fin de semana en Granada. Todos los periódicos hacen referencia a este congreso. El diario El Día también lo trae su portada, aunque no al tema de apertura, sino al sumario. Titula Susana Díaz cierra una dirección con una media de 42 años, dice el diario El Día, referencia al Congreso del PSOE de Andalucía, que están viendo también ahí en el centro de la pantalla. En cuanto a esa dirección, la presencia cordobesa, hay que volver de nuevo al diario Córdoba para ver los tres rostros de las tres personas que se integran en la dirección regional del partido. Aquí los tienen a la derecha de la foto de Susana Díaz. Se trata de Rafael Alcrespín, Esther Ruiz y Esteban Morales. Rafael Alcrespín, de la Carlota, saben la incorporación de este congreso, que esta que vemos la foto ahora es de Esther Ruiz, y esta Morales de Potegenil. Bueno, digo que Rafael Alcrespín pasa a ser secretaria de Política Municipal. Esther Ruiz mantiene su secretaría, la de Educación, y Esteban Morales se incorpora como vocal. No son muchos, tampoco son pocos. Hay que tener en cuenta que este nuevo PSOE andaluz ha dejado la figura de número dos, no hay número dos, con lo cual la ejecutiva está básicamente con Susana Díaz, que acapara muchísimo control, muchísimo poder, y el resto mucho más equiparado que en otros congresos. Como le dice el diario Córdoba, la presencia de Rubalcaba, que no podía faltar evidentemente a este congreso, no ha hecho sino apoyar a la figura emergente de Susana Díaz, como saben, presidenta del gobierno andaluz, y desde ayer secretaria general de los socialistas andaluces. Hay quien piensa que este es su primer paso de Susana Díaz para política a nivel nacional, así lo entiende el PP, que incluso lo ha criticado, dice que hoy por hoy Susana Díaz está más pendiente de su escalada en política en su partido, que en velar por los intereses de los andaluces. Habrá que esperar un poco más por ahora. Susana Díaz, que es cierto, que hace un año era una gran desconocida, era consejera y era secretaria del PSOE sevillano, pero que de pronto se ha colocado lo más alto al nivel de los grandes varones, en este caso una mujer, de varones con B, quiero decir, evidentemente, del PSOE en el ámbito federal, en el ámbito estatal. Hoy por hoy, muchas federaciones socialistas miran a la andaluza, que saben que era más potente junto a la catalana y ven un referente importante en la forma de gobernar de Susana Díaz. Por cierto, que Susana Díaz, ayer en el discurso del Congreso, hizo una especie de llamada a Izquierda Unida, le dijo que estaban haciendo cosas. No lo dijo con las letras, con todas las letras, pero sí que lo insinuó. Y vino a decir como que hay que marcar distancias ya con Izquierda Unida, porque queda poco para las elecciones europeas, que serán final de la primavera, y que empieza a marcar distancias con sus socios, porque el PSOE se ha puesto como meta superar, ser el primer partido en las próximas elecciones europeas. Repito, serán en mayo o junio, no recuerdo la fecha exacta. Así que hay que marcar distancias, hay que posicionarse el PSOE en el sitio que le corresponde, en la socialdemocracia, quizás en esta coyuntura económica más hacia la izquierda que hacia el centro, y para eso tiene que marcar distancias tanto con Izquierda Unida, en el ámbito por la izquierda, como con UPyD y, por supuesto, con Alppi, en su perfil más centrado. Ayer Susana Díaz consiguió el 96,9% de los votos de los delegados, casi el 97%, una mayoría muy amplia, muy holgada, aunque es cierto que era la única candidata, tampoco parece que, no sería tampoco de mesa normal un apoyo mucho inferior al que tuvo. Repito, el 96,9%, casi el 97%. Ahora habrá que ver cómo se desarrolla, hoy es ejecutiva del PSOE, y habrá que ver cómo se va desarrollando este asunto. El diario El Día también trae un tema local, bueno, local, nacional, si quiere, internacional, aunque con la foto, sí, con el ámbito local, vamos a dejarlo ahí. Los colectivos, dice el diario El Día, de mujeres piden más medios contra la violencia de género. Digo que es local y nacional, porque como saben, hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, o doméstica, o machista, o como lo quieran llamar. El diario El Día, cinco columnas, abre con este asunto, aprovechando la manifestación que se celebró ayer en Córdoba. Esta manifestación también viene a la portada del diario Córdoba, con foto, foto pequeñita, y dice que unos 2.500 cordobeses salen a la calle para protestar contra la violencia machista. Las denuncias presentadas por las víctimas, dice el diario Córdoba, en este caso, aumentan un 50%. Y vemos una foto pequeñita del acto que ayer, ahí vemos imágenes tomadas por nuestras cámaras, una manifestación que partió de la subdelegación y recorrió, como ven, pues ahí los tienen en la vida del conde de Vallellano. 2.500 personas, dice el diario Córdoba, hay quien levanta, quien eleva esta cifra. También el diario El Día coincide en que fueron más de 2.500 personas quienes se movilizaron ayer en la capital como muestra de rechazo al maltrato. El Córdoba contabiliza, dice el diario El Día, 250 órdenes de alejamiento y las denuncias se duplican de año a año. Esa es una imagen de la cabecera de la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres y esta es la foto que publica el diario Córdoba. También el ABC trae su portada una referencia a este Día Internacional contra la Violencia de Género. Las denuncias, dice el diario ABC, por malos tratos, se duplican entre enero y junio. Este es el informe sobre Córdoba, lo tenemos ahí arriba, a la derecha. Durante el programa veremos más imágenes, informativos, etcétera, de lo que serán actos para seguir condenando la violencia contra las mujeres, fundamentalmente, digo porque en la inmensa mayoría de los casos de violencia doméstica las víctimas son mujeres. Hay algún caso muy puntual en el que es el hombre, también se denuncia lógicamente, pero las mujeres son las víctimas infinitamente mayoritarias cuando se trata de violencia en el ámbito doméstico. Hay que la llamar violencia machista, por ejemplo, el diario Córdoba, hay que la violencia de género, en el caso del diario El Día y violencia doméstica en otro medio de comunicación. Bueno, sabemos de qué estamos hablando, violencia en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, básicamente o principalmente del hombre hacia su pareja o expareja en muchas ocasiones. Y el diario ABC, lo que iríamos a la foto del diario Córdoba, del día, perdón, el diario ABC no trae fotos, se nos trae una ilustración y un titular que ya están viendo. UGT exporta a Madrid su modelo andaluz de facturas infladas. UGT justifica ayudas con recibos irregulares a los que aplica el 5% de comisión. Y una recreación, ven ahí un presunto sindicalista con pancarta de langostinos, otro con rollo agroaligiénico y otro con una pancarta con el símbolo del euro. Bueno, según dice el diario ABC, han encontrado que en un pueblo, en un municipio de Madrid, que ahora no recuerdo el nombre, ha habido facturas con un modus operandi, valga la expresión, muy similar, muy parecida, que se utiliza o se ha denunciado en Andalucía. Se trata del municipio, se lo voy a decir cuando lo encuentre, de Alcorcón. Alcalde socialista, entre 2003 y 2011, Enrique Cascayana, según parece, ha ido aceptando una serie de facturas para justificar subvenciones por asuntos en ocasiones injustificables. Entonces, por ejemplo, 5.500 portanotas para días liberados, hay gastos que aparecen duplicados, dice que no se declose a los precios, a las facturas, y también dice que hasta el papel higiénico se coló para que lo subvencionara la Administración Pública. Yo, el caso de, siempre lo digo, cuando haya un episodio irregular, ilícito, ilegal, hay que ir al juzgado, publicarlo también, claro que los medios tenemos esa obligación de denunciar las cosas que son denunciables, pero de ahí en adelante ya son conjeturas que exportar o no exportar a Andalucía a UGT o a Madrid o al contrario, no sé quién fue antes, será que llenó el huevo, que hay modelos que se repiten, pues habrá que denunciar el de Andalucía cuando haya, el del Corcón cuando exista y el que sea. Yo lo que sí me parece quizá un poco injusto es pensar que Andalucía es el foco de la corrupción y que de aquí se irradia a otros municipios. Creo que los modelos que se han detectado en Sevilla, perdón, en Andalucía, Sevilla también, en este caso, pero de ahí a pensar que es Andalucía la que exporta un modelo corrupto para que otras delegaciones o otras federaciones de UGT también utilicen, no sé si fue con esa intención de exportar el mal y exportar la irregularidad. Repito, que si es ilegal lo que sea ilegal que se persiga y que se denuncie y que se responda ante la justicia es que es donde hay que responder y no en los periódicos aunque siempre saben, también es frecuente que haya la contraposición de pareceres, unos que están a favor de una cosa y otros que están defendiéndose de los que le denuncian. Nos queda la foto de portada del día una foto que firma Óscar Barrio Nuevo la media maratón dice el diario El Día invade la ciudad la cordobesa Inma Cantero gana una cita con 4.000 participantes vemos una imagen espectacular de la salida la marea de inscritos toma la salida en los aledaños del Fontanar dice y aquí tenemos imágenes ya del final de la prueba cuando iban llegando los corredores 4.000 cordobos tomaron la salida no todos llegaron lógicamente pero muchísimos sí que cruzaron la meta saben que esta es una prueba en la que hay dos pruebas en una una es la prueba por ganar y otra la prueba pues por competir solo entonces es muy frecuente que desde el primero al último pase más de una hora en el cronómetro porque el primero que sí que tiene pensado competir pues el hombre se esfuerza lógicamente mientras que los últimos pues lo hacen con mucha más tranquilidad la cordobesa Isma Cantero cruza la meta en primer lugar entre las mujeres e incluso batió el récord provincial en ese género o sea en su categoría en mujer con una hora 19 minutos 0,4 segundos mientras que el manchego Pablo López arrasó con una victoria inapelable la diferencia fue tremenda del primero que llegó más de 3 minutos le sacó Pablo López al segundo clasificado Pablo López lo hizo en una hora 0,6 minutos en una hora 6 minutos 24 segundos mientras que el siguiente pues tardó 3 minutos más en llegar los periódicos en Córdoba por ejemplo no lo he visto no lo tengo aquí marcado pero vienen las clasificaciones principales en la página web del Instituto de Deportes pueden mirarse porque así que hay muchas personas 4.000 personas que compiten y luego tienen curiosidad por saber cómo llegaron y tal como les digo en los periódicos vienen los principales los primeros 50 o 60 o tal pero hubo más de 3.000 personas que entraron y 4.000 que salieron con lo cual creo que merece la pena que quienes participaron a los que felicitamos a todos al primero y al último pues que se vean en las clasificaciones como les digo Pablo López Sánchez entró primero con una hora y 4 minutos el segundo fue Francisco Javier Parejo Antonio Mellano bueno aquí en el Diario Córdoba no ponen de los tiempos está todo publicado como les digo fundamentalmente en internet en las páginas del Instituto de Deporte y la mayoría de los clubes deportivos de los clubes de atletismo de Córdoba reproducen las clasificaciones para quien tenga curiosidad sobre todo por verse como quedó clasificado bueno volvemos al Diario Córdoba hay una foto también viene foto de la media en la portada una foto que firma en este caso Paco Sánchez Moreno 4.000 atletas dice se citan en la media maratón de Córdoba el manchego Pablo López y la cordobesa Inmaculada Cantero se impusieron sin oposición en sus respectivas categorías y la foto también en el momento de la seguida en el fontanar donde todo el mundo está dispuesto a participar que les digo hay dos carreras en una la del primero la del grupo de los 30 primero es que compiten y luego de ahí los 3.000 y pico que luego llegan que no van a competir que lo hacen por echar el día y se divierten se lo pasan en grande sobre todo son personas que hacen running que le llaman o carreras populares por diversión y que echan un domingo por la mar de sala el diario Córdoba termina su portada con un último apunte más también deportivo el Córdoba prolonga su mala racha afuera dice ante el mirandés y sale de puestos del playoff y el marcador mirandés 3 Córdoba 1 ahí lo tiene el diario El Día lo trae su portada quizá un poco más dramático otro naufragio del Córdoba lejos de casa una foto también de agencia el equipo de Pablo Villa cae ante el mirandés en un partido que empezó ganando y lo paga saliendo de la zona de playoff se coloca octavo la clasificación y el diario ABC también trae una foto pequeñita mirandés Córdoba 3-1 otro fiasco fuera de casa pese a 30 minutos de ensueño quizá 30 fueron muchos dicen que estuvieron allí que los primeros 20-25 minutos fueron muy buenos del Córdoba consiguió marcar un gol ponerse por delante del marcador pero luego mirandés luego dicen que se borró el Córdoba dejó de jugar y el mirandés pues aprovechó el partido ya mucho más tosco mucho más físico para marcar tres goles y despertaron el Córdoba del sueño el Córdoba como les digo acaba octavo en la clasificación y se aleja de los puestos altos aunque todavía bueno sí con 23 puntos y el sexto que es el Sporting está con 24 o sea que estábamos a un paso del playoff pero es una clasificación muy apretada porque el que marcha por ejemplo el Jaén que marcha duodécimo está a tres puntos del Córdoba o sea que entre el primero y el Tenerife por ejemplo que es el 17 hay 10 puntos hay muchísimos equipos con opciones a meterse arriba el Córdoba da la cara dice el diario Córdoba pero no consigue no consigue quedarse con los puntos marcó primero Armando 1-0-0-1 y luego minuto 28 44 y al final partido de penalti el mirandés pues le dio un pasillo en el marcador al Córdoba que no en el juego dicen que no estuvieron ahí solamente la primera mitad fue para el Córdoba la primera parte del primer tiempo el resto fue para el equipo de Miranda de Ebro en Burgos el diario Córdoba bueno el diario el día por aprovechar el tema de deportes también habla de otros dos partidos los dos de segunda B empates del Lucena y del filial en la previa del derbi los blanquiverdes el Córdoba B salen del farolillo rojo saben que bueno salen porque el Ecija está peor que el Córdoba no porque el Córdoba ande muy bien porque tiene solamente ha ganado un partido lo que lleva de clasificación perdón de liga y eso le ha hecho pues tener dos empates y todo lo demás son derrotas de manera que el Córdoba marcha en los puestos 19 con 8 puntos después de 15 partidos o sea se han disputado 45 puntos y tiene 8 parece que el Ecija está casi peor o peor está igualado a puntos pero en el averaje pues sale perdón de Ecija el Lucena que no pasó del empate en casa frente al Almería B que tampoco el Almería B está muy para allá pero se llevó un puntito del estadio de Lucena pues el Lucena baja a la octava posición no se queda donde estaba se aleja un poco de los puestos altos y el Lucena está ahí en tierra de nadie esta era una ocasión para haber dado un salto hacia los puestos detallos y el Córdoba ha quedado un saltito pero todavía está a 5 puntos de la salvación que sería que está ahora en el Almería B precisamente el equipo que consiguió arrancar un puntillo del este de Lucena no fue una buena jornada para ninguno ni para el Córdoba B aunque el Córdoba B empató en el palo y eso le permite ganar un puesto pero ni ganó el Córdoba B ni ganó el Lucena ni ganó el Córdoba A con lo cual solamente ganó el Bivol que ganó en Badajoz luego esta noche Amparo esta tarde noche Amparo Muñoz nos dará toda la información de la jornada deportiva termina el diario Córdoba con un asunto internacional alivio dice este periódico tras el acuerdo nuclear con Irán una cosa muy lejana ha habido un acuerdo entre el grupo el G5 más 1 que son los países que están en el Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania que no está pero estuvo en estas negociaciones y han conseguido un acuerdo histórico en Irán saben que Irán es un país con una fiscalidad democrática o una historia democrática bastante relativa de manera que hay muchos recelos acerca del armamento iraní bien el grupo este que le digo el 5 más 1 que son Francia Reino Unido Estados Unidos Rusia y China y Alemania que es el 1 que falta estos 5 pues han conseguido un acuerdo para que Irán deje de enriquecer el uranio que diremos todos bueno y que más nos da que enriquezca uranio bueno el uranio enriquecido más allá del 15-20% ya es susceptible de ser utilizado una bomba nuclear bomba atómica hasta menos de eso pues se utiliza con fines pacíficos básicamente fines para la salud dice Irán que ellos nunca han pretendido tener armamento nuclear que nunca han buscado enriquecer tanto el uranio pero según los observadores y según también el espionaje y la agencia de información en Irán existen 200 kilos de uranio enriquecido más allá del 20% que sí que pueden utilizarse en un conflicto armado saben que entre Irán e Israel hay sus más y sus menos Israel es el enemigo de todos los países musulmanes de esa región y siempre pues Irán fue uno de los grandes rivales Irán junto a Egipto ahora Egipto está como saben en trifulca interna también Siria con su trifulca interna pues Irán es el país que es el gran enemigo de Israel hoy por eso Israel es quien más se ha opuesto a que se levante el embargo o levante las sanciones sobre Irán ahora el acuerdo permite que Irán pueda volver a enriquecer uranio pero solo hasta el 5% de manera que lo que enriqueciera no serviría para producir armamento Israel piensa que aquello es un error error histórico dice aunque Irán se somete a estas restricciones a cambio de que los países democráticos el resto de países del mundo pues le liberen de algunos por ejemplo tienen retenido un montón de millones de euros en cuenta en Suiza en cuenta de pago por el petróleo por otro tipo de operaciones y bueno pues Irán lo está pasando mal económicamente cuando tienen mucho dinero bloqueado en algunas cuentas internacionales así que si hay algún acuerdo parece que el acuerdo puede ir bien bueno y ojalá que vaya bien y la paz en la región y por lo tanto en el mundo pues funcione el diario ABC no trae nada más hemos visto las tres portadas el tema del UGT el fútbol y el tema de la violencia de género y así que acabamos con el diario el día que tiene solamente un par de asuntos más o tres de su portada por ejemplo la actuación de la Guardia Civil en materia de incendios crece un 33% este año es el balance medioambiental el SEPRONA desarrolla en la provincia 2.787 servicios de prevención bueno han hecho balance la Guardia Civil una vez que ha terminado la temporada de incendios que termina cuando acaba el verano siempre dejan unos días más septiembre entero y quizá octubre y ha hecho ya el balance de sus actuaciones como les digo ha habido un incremento importante en sus actuaciones ha habido 2.700 servicios en total 610 actuaciones se han denunciado 89 infracciones administrativas que son un 12% más que el año pasado y los agentes se han arrestado a 7 personas por delitos de incendio forestal ha habido muchas actuaciones básicamente por hacer barbacoas por hacer peroles en Córdoba por acampadas no anunciadas acampadas libres por irse al campo y montar la tienda de campaña y hacer una candela por la noche bueno pues todo eso que era riesgo de incendio ha llevado aparejado la actuación de la Guardia Civil y ha habido como le digo 7 personas detenidas a consecuencia de que la actividad que estaban desarrollando no era la permitida por contra que decir que este año se ha portado bastante bien el campo o nosotros en el campo y no ha habido tanto incendio o tan drástico o tan dramático como en otras ocasiones y eso fundamentalmente ha sido gracias a los servicios de la Guardia Civil y también de que hay una concienciación de las personas que cada vez son más conscientes para eso son las concienciaciones de que no se puede hacer fuego en el campo de manera descontrolada o incontrolada así que no se hace ninguno durante el periodo que el seprona o el enfoca se determina que no se puede hacer que básicamente durante el verano a mediados de junio hasta finales de septiembre o incluso antes a veces si el año viene muy seco desde junio a septiembre no se puede hacer fuego en el campo y evitar así que provoquemos un incendio con las consecuencias que muchas veces tenemos que lamentar también habla este informe de lo que ha ocurrido en cuanto a incendios dice que se han quemado 84 hectáreas 84 con 36 hectáreas que supone una reducción del 76% muchísimo menos que el año anterior o sea que los últimos 10 años y también de esas hectáreas 56 hectáreas de las totales que han ardido se corresponde con un suelo de matorral que tampoco hombre no es que se agrada de que arda nada pero mejor que arda el matorral al no que arda el suelo al recorrado que ha sido el 27% de esas 84 hectáreas que se han quemado y luego también habla de por territorio habla de de las actuaciones que hoy del 1 de enero hasta el 15 de octubre en fin mucha información que yo como siempre les invito a que la consulte bien en papel o bien en las páginas digitales de los tres periódicos que son tres grandes páginas les invito como siempre a que luego avancen toda esa información en internet o en papel si quieren bajar al kiosco o comprar el periódico y termina con dos asuntos más como es habitual en el día en el día en su portada la parte superior de la portada foto para Joaquín Pérez a Saustre que utiliza este periódico como elemento gráfico para hablar de una antología dice que una antología revisa la relación histórica entre la poesía y el jazz una antología que no es precisamente que sea cordobesa es una antología que se llama lo veré fruta extraña está editada por la fundación José Manuel Lara y revisa la relación entre la poesía española y uno de los géneros musicales más representativos del siglo XX y bueno pues hay una serie de personas que escriben que son recogidas su obra para esta poesía para esta antología y títulos perdón nombres muchísimos Juan Larrea Javier Bóveda o Xavier Bóveda Lucía Sánchez Saornil o Tomás Luque el egabrense en una primera etapa luego personas más antiguas aún Cerruda Salinas Jorge Guillén Vicente Alessandre Moreno Villa Hinojosa Lorca y también luego la posguerra también muchos autores Salvador Espriu Josep Palau y Fabra y algunos incluso más contemporáneos como hemos visto antes por ahí a Joaquín Pérez a Saustre José María Álvarez Martínez Arrión Guillermo Carnero Báster Montalbán Luis Alberto de Cuenca o Luis Antonio de Villena y en la última etapa los contemporáneos nuestros pues veíamos a Joaquín a Benítez Reyes Luis Artigue Rafael Calero Ángeles Mora o Antonio Luque bueno pues Antonio Lucas perdón bueno pues todos esos autores están recogidos en la antología Fruta extraña que relaciona el jazz con la poesía creo que será muy interesante sobre todo para los amantes de la poesía esta relación tan a veces tan evidente para unos y tan difusa para otros y terminamos este repaso con una última información Córdoba Misteriosa dice el diario El Día organiza recorridos nocturnos por la facultad de filosofía y letra creo que lo anunciamos ya creo que hemos dado cuenta de ello en el informativo y en cualquier caso le recuerdo Córdoba Misteriosa es una empresa que se dedica a proponer recorridos pues en base a leyendas en base a lugares mágicos o con alguna con algún encanto especial bueno pues ha llegado a un acuerdo la empresa esta Córdoba Misteriosa con la facultad de filosofía y letra y lo que hacen son recorridos nocturnos por el que fuera en su día hospital el Cardenal Salazar bueno con algunas con algunas anécdotas muy peculiares por ejemplo hablan de por qué el amor que estaba tan elevada hay unos conductos por donde transcurría la sangre de las personas que fallecían se visita la botica y la foto una foto que no está muy bien pero vamos si que se ve la foto aquí se ven los salvarelos estos botes que vienen de la antigua botica realmente nunca fue botica esto es una recreación pero si que hay uno hay la antigua farmacia de la facultad de filosofía y estos salvarelos que se han instalado aquí estos botes estos botes donde antiguamente había las pociones no mágicas sino las pociones que se utilizaban para las curaciones bueno pues el diario el día hace un reportaje sobre este recorrido mágico en la facultad de filosofía y recuerda bueno pues se visita la cabilla de San Bartolomé se visita la botica y los pasillos del hospital de Agudo que le hemos estudiado en esa facultad recordamos como las ventanas hay una foto como hay muchas inscripciones de personas que estuvieron allí ingresadas y esta por ejemplo que se ve en el diario el día pues reproduce una fecha 1824 de alguien que estuvo hoy en su día esto está marcado con una cuchilla una navaja en la contrafuerta de las ventanas y las ventanas que dan a los patios allí en la facultad de filosofía en la actual facultad de filosofía que fue en su día hospital de Agudos pues hay muchísimas inscripciones de personas que estaban allí convalescientes de la enfermedad que fuera y marcaban allí sobre la ventana pues las fechas iniciales fechas el día que entraron el día que salieron etcétera muy curioso todo muy interesante y ahora gracias a esta empresa pues podemos acudir a esta facultad de noche con el encanto que tiene a recorrer los pasillos del que fuera hospital del Cardenal Salazar bueno pues lo vamos a dejar aquí como siempre les digo continúen les invito a que continúen atentos a la programación en esta pantalla a continuación empezará el magazine Córdoba TV con Ángela Jiménez y nosotros volveremos mañana que será martes de nuevo para seguir leyendo la prensa cordobesa hasta entonces como siempre gracias por su atención con Ángela Jiménez y